Luego de acusar al gobierno como el causante del desastre económico y educativo que enfrenta el Estado, el diputado Uriel López Paredes reconoció la labor de la Escuela Normal Urbana Federal del Estado al cumplir con su papel en la formación de docentes de acuerdo a las necesidades educativas del Estado. Durante su intervención como orador en el marco de la entrega de la medalla al mérito docente que realizó este jueves el Congreso Local a la Escuela Normal Jesús Romero Flores, reconoció su labor en la formación de docentes a pesar de las carencias a 100 años de su fundación. A una de las mejores y más excelsas instituciones con que cuenta el Estado de Michoacán. En el contexto de su aniversario número 100, formando educadores de bien, bregando contra la escasez de recursos financieros, anteponiendo el interés de la sociedad al gremial, demostrando con calidad educativa que el buen normalismo está vigente. La medalla al mérito docente fue entregada en sesión solemne encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero y el director del plantel educativo José Sánchez Gaona. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.